Hola, hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo tutorial de la página de Campu Online. En esta ocasión te quiero dar a conocer cómo nosotros podemos hacer nuestros cuadros conceptuales automáticamente. Tenemos nuestro texto en Word y nos vamos a PowerPoint. Una vez que está en PowerPoint, lo que vamos a hacer es poner viñetas en todos los temas y subtemas. De ahí nos vamos a Inicio, nos vamos a este ícono que dice Convertir en un gráfico SmartArt. Hacemos clic ahí y buscamos nuestra viñeta, buscamos nuestro gráfico. A ver, yo en este caso quiero este de aquí. Y ahí tenemos nuestro gráfico y le podemos ir combinando los colores. O si no, los colores ustedes mismos los ponen. O sea, si no quieren color le ponen aquí este. Aunque no se vea horrible. Bueno, ahí le van poniendo los colores conforme a lo que ustedes quieran en ese momento. Pongámosle este y le aumentamos el tamaño de letra. Le podemos cambiar el color. Y también nosotros lo podemos ir editando. Si no les gustó cómo está, entonces ustedes cogen, lo viran. A este igual lo pueden virar. Una vez que nosotros hemos modificado el tamaño de letra. Ustedes si quieren pueden modificarlo en el formato Word. O como también pueden coger, copiar e ir al formato de Word. Y aquí lo pueden seguir terminando al trabajo de modificar. Lo pueden ir moviendo. Como se dan cuenta, aquí se va moviendo todo. Y como les digo, aquí pueden ir modificándolo. Ustedes van escogiendo la figura de su preferencia. Lo pueden ir cambiando. Y les va quedando. Y si ven que la letra está muy pequeña, pues le van aumentando. Y así. Bueno, ojalá les haya gustado este video. Y nos vemos en nuestro próximo tutorial.